Puerto Vallarta se hizo presente en la pasada Feria Internacional de Turismo en Madrid, para exhibir su esencia mexicana, un destino de playa, un lugar donde México cobra vida a través de sus tradiciones y sabores, además de contar con importantes festividades que día con día cobran más valor para el visitante como el Día del Charro y su campeonato, o simplemente el honrar la tradición del Día de los Muertos, recordándoles con un impresionante festejo y la catrina más alta del mundo, por tener una oferta gastronómica con más de 2.000 restaurantes o 40 cocinas, mar de diversión con más de 50 actividades al aire libre y sin duda alguna el paraíso con un impresionante litoral de más de 110 kilómetros de playa con arena dorada y mar esmeralda que reta a todos a nadar y disfrutar. La Feria Internacional de Turismo de Madrid es la más grande de Iberoamérica y la presencia de Puerto Vallarta en este evento tuvo el objetivo de fortalecer su conectividad y mejorar la estacionalidad de la demanda, por lo que participó en la primera feria del año, una de las más importantes en el mundo, en el que México lleva toda su oferta turística al mercado español y europeo. Esta edición de la Feria Internacional de Turismo, conocida como FITUR, se realizó del 24 al 28 de enero del 2024 en el recinto ferial IFEMA, Madrid. En esta ocasión, la feria contó con la oferta turística de más de 130 países. Como parte de los resultados de esta gira, se encuentra un potencial vuelo para la próxima temporada de otoño-invierno desde Europa Central, quienes estarán buscando una nueva opción de viaje en México en la próxima edición de gala Puerto Vallarta-Riviera-Nayarit, quienes tras la cita de negocios decidieron visitar la región en el magno evento. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.